Benito, tienes razón. Debes alimentarte muy bien, Rosana. Ay, ¿yo? A ver, ¿cuáles dietas hago? Sobre todo ahora que seguramente... Nada que ver. Mira, sobre todo ahora que seguramente no te has dado cuenta, pero estás embarazada. La verdad es... Es que entre lo de Yana y lo que está pasando en la empresa, pues, yo sinceramente ya no puedo con tanto. A ver, ¿qué quieres decir con eso, Pedro? Yo necesito, abuela, concentrarme en una sola cosa. Y eso va a ser apoyar a Fiorella en todo el proceso del trasplante de corazón que necesita Yana. ¿Cómo? ¿Vas a renunciar a Corp? La empresa está en la peor crisis de su historia y vas a dejarme solo. Yo confío en ti, Osvaldo. Quiero dejarle la presidencia de Acorp a Osvaldo por un tiempo indefinido, abuela. Osvaldo no va a poder solo con todo ese paquete. Osvaldo, Osvaldo. Primo, tienes todo mi apoyo. Siempre has querido ocupar ese lugar y... tienes el empuje para hacerlo. Pues mira, hijo. ¿Qué te puedo decir si esa es tu última palabra? Lo acepto. Por mi parte lo acepto, pero no creo que sea lo más conveniente en este momento. Ya tomé una decisión y no la voy a cambiar. Es una buena oportunidad para que tú decidas ayudar a Osvaldo y te ocupes un poco de la empresa que te da de comer a ti. Bien. Lo acepto. Acabas de... de poner una gran responsabilidad sobre mis hombros. Pero tienes razón, Pedro. Esto es algo que yo siempre he querido hacer y... y no los voy a defraudar. Eso espero. Eso espero. Abuela, por favor. Mi primo ha crecido mucho en todo este tiempo. Dale un voto de confianza. Y lo tiene. La verdad es que me enorgullece que le entres al toro. ¿Y tú? A ver si a estas alturas lo ayudas demostrando que eres un ángel de verdad. Así será. ¿Y tú, Pedro? Ocúpate de tu mujer y de Diana. Te necesitan. Pobre de Fiorella. No puedo ni imaginarme el momento tan duro por el que está pasando nuestra hija. Espero con toda el alma que suceda un milagro y que ya no encuentre a tiempo un corazón. Sí, pero mientras tanto tenemos que estar ahí por nuestra hija. Hacerla fuerte. Darle todo el amor que no le pudimos dar durante todos estos años. Sí. Vamos a acompañarle en todo lo que necesita. Es nuestra hija, Santina. Nuestra hija. Aquí están los resultados. ¿Y? ¿Doctor, qué tengo? Afortunadamente, nada grave. Solamente tienes la anemia y para eso voy a recetarte un tratamiento muy sencillo. Ya ves, gatita. Te dije que no tenías nada grave. Ay, qué bueno, doctor. Es que estaba súper asustada. De cualquier manera, es importante que sigas una dieta balanceada con una adecuada cantidad de hierro. Sí, eso. Dígale, doctor. Dígale que deje de hacer sus dietas matambre. Que no le hacen nada bien a mi felina. Benito, tienes razón. Debes alimentarte muy bien, Rosana. Eso. Ay, ¿yo? A ver, ¿cuáles dietas hago? ¿Tú qué viste? Sobre todo ahora que seguramente... Nada que ver. Mira, sobre todo ahora que seguramente no te has dado cuenta, pero estás embarazada. ¿Qué? Sí. ¿Embarazada? O sea... Aquí en los estudios lo podrán ver. Te felicito, pero haz conciencia de que tu bebé va a necesitar que esté sana y sin esa anemia que puede dañarlos a los dos. Me escapé rápido del hospital para venir a verte. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Siéntate. Sí quisiera regresar lo antes posible al hospital. No quiero dejar ni un momento solo a Diana. ¿No crees que le estás dando demasiada importancia a esa muchacha? ¿Perdón? Mira, ella es mi novia. Está muy grave. Necesito un corazón. No sé si lo sepas. En lugar de estar con esas cosas, deberías estarme apoyando aquí, en Acor. Sobre todo ahora que la compañía está mal. A ver, es que, hermano, tú no entiendes. Yo no tengo ninguna acción aquí. ¿Sí? No me interesa nada de lo que está aquí. Nada. Yo creo que mi abuela fue muy sabia en no dejarme nada de esto. Ella sabe perfectamente que yo estoy estudiando medicina. Esto no es lo mío. A ver. A ver. Ya, Gael. Deja ese tonito irónico, ¿sí? Sé perfectamente bien lo que estás estudiando, pero también sé que Acor te está pagando la escuela. Mira. Ahorita la medicina no te va a servir de nada. Ni siquiera para salvar a tu novia. ¿Qué te pasa? El hecho de que Acor está a punto de la quiebra no te da de ningún derecho de tratarme así. Mucho menos a Diana. Diana, 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 Diana. Solamente te está preocupando la italiana esa. Tu familia está a punto de irse a la quiebra. Mira, para que tú lo sepas, ella es lo que más me importa en el mundo. ¿Sí? Está bien. Lárgate, entonces. a él. Yo te quería dar una oportunidad aquí en la empresa porque Pedro me dejó con toda la responsabilidad a mí solo. ¿Como Pedro ya renunció a Acor? Sí. Sí, pero si tú tampoco me quieres ayudar, entonces vete. Mejor. A fin que tú y yo ni siquiera hermanos somos. aunque nuestro papá no sea el mismo, para mí tú siempre vas a ser mi hermano. Pues para mí ya no. Como quieras. Fiorella ha encontrado a sus verdaderos padres. Muy bien, Pilar. Me tienes impactada. Tu memoria mejoraba muchísimo. Bueno, ¿pero qué más recuerdas que pasó en el rancho? Pues que la hermanita de Fiorella está muy, muy enfermita en el hospital. Necesita un nuevo corazón. Yana. Fiorella debe estar muy, muy triste y desanimada. ¿Pudiera ir a ver a Yana? ¿Puedo? Por favor. Por favor, Alina. ¿Sí? Pilar, has progresado mucho. Gracias. Estoy muy contenta. Yo creo que perfectamente puedes hacerlo, pero tienes que ir acompañada. Ahora, ¿qué crees? Es Eloisa la que te tiene que dar el permiso, no yo. Bueno, Eloisa también ha cambiado mucho. Ahora nada más es una viejita cascarrabias. ¿Cómo que cascarrabias? ¿Cómo que nada más? Pues antes que era, ¿eh? Un ogro. La vida nunca es fácil, Yanita. Y nos pone pruebas que a veces sentimos que no podemos superar. pero después se convierten en recuerdos y nos acordamos del susto que nos llevamos, pero... Ojalá que yo llegara a tener esos recuerdos, doña Eloisa. Ya, claro que sí. Tú ten fe que muy pronto, cuando todo pase, vamos a celebrar en el rancho tu vuelta a la vida. Y a mí me encantaría eso. Claro que sí. Vas a estar muy bien. Perdón. Lástima que tienes a tu lado a este grandulón atolondrado. Abuela. Tú vas a sobrevivir a esto, Yanna. Y se lo vas a contar a tus nietos. Cuando se quejen de que tienen mucha tarea, les vas a decir, no, no saben por lo que yo he pasado. Y ya sabes, Yanna, te vamos a estar esperando. Y tú, Gael, cuídala mucho. Porque dudo que puedas encontrar otra igual. Mira esos ojos. Ay, yo voy a tener unos... Pues son bisnietos, ¿verdad, mijo? ¿Tus bisnietos? Pero con unos ojazos, ¿verdad? Es maravilloso. Maravillosos. Yo te prometo que no la voy a dejar ir, abuela. Nunca. Y te espero en el rancho de vuelta. No te preocupes. Esas operaciones ya son cosa de... Uf, puro éxito, mi vida. Gracias, doña Eloísa. Sí, mi amor. La quiero mucho. Y yo a ti, mi amor. Ay, te pinté por andar de besucona, ya. ¿Te acordes? Sí. Besos, mi niño. Gracias, abuela. Sí, hijo. Qué mujer tan fuerte es tu abuela. Bueno, ahora ya ni siquiera es mi abuela, es mi exabuela, ¿no? O algo así. Y claro que lo es. Es tu abuela, no abuela, ¿no? Algo así. a moverte a sonreír, Yana. Y... Por favor, quiero que así sea siempre, ¿sí? Con el ánimo arriba, sonriendo. Ay, Gael, tú eres lo mejor que me ha pasado en la mía vida. Tommy. Y ahora somos muy jóvenes, yo lo sé, pero de cualquier modo, yo quiero decirte algo muy especial. Lo que sea. Y yo sé que... que quizás no vivas mucho. No, 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 no empieces a pensar así. Shhh, déjame terminar, pero yo quiero que sepas que me hubiera encantado ser tu esposa, que me hubiera encantado en unos años o algún día. Roxana, no es el fin del mundo. ¿Y qué voy a hacer con un hijo? Es el momento menos adecuado para mí, Benito. Yo no estoy preparado. Nadie está preparado. Mi papá dice que mi mamá me dejó caer varias veces al suelo y estoy seguro de que no bromeaba. Y no voy a poder estudiar con un niño a cuestas tampoco. Simona podría cuidarlo. No. Un bebé necesita tiempo, es mucha responsabilidad, no es nada más que lo cuide alguien y ya. ¿Y entonces qué quieres hacer? ¿Interrumpir el embarazo? No. No quiero interrumpir el embarazo, pero pues ya lo pensé. Voy a dar al niño una adopción en cuanto nace. Amor, fui al Registro Nacional de Trasplantes y... Sí, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Pues, no hay ninguna buena noticia. Estamos a un nivel alto de prioridad, pero... por este momento no hay ningún donante compatible para Ayana. ¿Pietro, qué hacemos? Mema, ya no sé qué hacer, ¿no? Yo no paro de rezarle a Sanbía, yo no tengo nada más que hacer. No puedo hacer nada, Pietro. paciencia, amor. ¿Qué? Amor, yo quiero que me prometas algo. Prométeme que vamos a ir a Maratea y le vamos a agradecer a Sanbiallo, si aparece un donador y Tuto sale bien y Yana se pone bien. Mira, me encantaría decirte que sí, pero yo no puedo faltar a mi palabra. Ema, ¿por qué no podrías acompañarme? Pues, porque, por como está todo aquí en la empresa, quizá tenga mucho trabajo, entonces... Amor, si Yana consigue un core compatible, tú y yo vamos a ir a Maratea a darle las gracias a Sanbiallo. Pase lo que pase, prométemelo, por favor. Pero... Pero nada, Pietro. Amor, para trabajar y para arreglar tu empresa, tienes una vida por delante. Por favor, amor, y prométemelo. Sí, 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 mira. Te lo prometo, te lo prometo. Gracias, gracias. Pero antes que nada, amor, ese... ese corazón va a aparecer, cueste lo que cueste. yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que va a aparecer un corazón, y todo va a estar bien. Yo sé que sí.